Bueno, me siento que quiero agradecerles y que se hayan molestado y venido hasta la casa de Natalia, porque, bueno, queríamos exponer las últimas novedades que hubo en el caso del trágico suceso que terminó con la vida de la menor, y que estas novedades surgen como consecuencia de una investigación que se hizo en forma paralela al desgraciado episodio que terminó con el accidente de tránsito que todos conocemos, donde iniciamos la investigación para determinar todas las causas mediatas relacionadas con el suceso. Fue así que solicitamos una serie de informes al registro de propiedad automotor, también solicitamos una serie de informes a la concesionaria de la verificación técnica vehicular, y bueno, y de todo eso surgen una serie de irregularidades muy graves, que fueron las que en definitiva nos fundamentaron la denuncia que la semana pasada hemos presentado en la Fiscalía General, que está tramitando en la unidad fiscal número 10 del Departamento Judicial de Barra Plata, que ya tiene un fiscal designado, que es el doctor Javier Piso, que ya hay un número de investigación penal preparatoria, y que está promovida en orden al delito de incumplimiento en los deberes del funcionario público, a quien estamos responsabilizando en principio, en principio es al Intendente del Partido de General Alvarado, el señor Patricio Jógan, y pedimos que se profundice la investigación para determinar las responsabilidades de los demás funcionarios del Partido de General Alvarado, que han omitido cumplir con los deberes que legalmente le están impuestos, en cuanto al tema del mantenimiento, conservación y preservación del Parque Autocotor de la Municipalidad, y también aquellos funcionarios que no hicieron las diligencias necesarias para impedir que vehículos, camiones de la Municipalidad circulen cuando tienen expresamente prohibido la circulación, conforme a los elementos que nosotros hemos podido recopilar en el registro de la propiedad y en la verificación técnica vehicular. Yendo puntualmente a qué fue lo que verificamos, bueno, en principio, 34 vehículos municipales no tienen la verificación técnica vehicular. 22 vehículos municipales fueron llevados a verificar luego de que ocurrió el trágico accidente de la leñita. 31 vehículos municipales le fueron rechazada la verificación técnica vehicular. Y 5 vehículos de la Municipalidad tienen un certificado de carácter condicional. ¿Crees que ustedes no sabemos? ¿Tiene arreglado? ¿Va a que hablar arreglado? Concretamente, de los 116 vehículos que tiene la Municipalidad del Partido de General Alvarado, solo 44 están en condiciones de circulación. Esto surge de un informe que yo he traído, para darles una copia a cada uno de ustedes, si se los acompaño, que es de la concesionaria de la verificación técnica vehicular, donde concretamente está informando lo que les estoy diciendo. Este es un tema. Y el otro tema son las irregularidades que constatamos en el registro de propiedad automotor. Lo cierto es que luego que ocurre el accidente, había 3 vehículos que estaban en la misma condición que el camión, es decir, con la patente vieja. Para los que no saben, es el B1, 3 más o... 3, 2 más. 2 más. 2 más. El vehículo del siniestro y 2 vehículos más. Que salieron a tontas y a locas a querer regularizar y repatentarlos. Y como no tenían la documentación necesaria para poder producir el trámite, argumentaron en el registro una posible venta. Eso quedó asentado en el de la automotor, que también aquí tengo las copias para exhibírselas. Argumentaron una posible venta. De esa manera obtuvieron información de los dominios del automotor y luego avanzaron con el repatentamiento. Es decir, para poder regularizar la situación dominial de estos vehículos, insisto, con la patente anterior, que de acuerdo a disposiciones también de los que hicieron la parte del automotor, que fueron del año 93, es decir, están en irregularidad del año 93, si no se hubieran patentado en el término de 3 meses, entonces automáticamente se produce la caducidad y la prohibición de circulación. Bueno, salieron a tontas y a locas, repito, a tratar de regularizar la situación de estos 3 vehículos y como no tenían documentación argumentaron una posible venta. Y acá también quiero hacer otro paréntesis. Una posible venta mentirosa. ¿Por qué? Porque tampoco lo podía haber venido el intendente si hubiera querido. Porque no es facultad de intendente, no es de los autos. La ley de la República de la Municipalidad se establece que para poder ver la venta de los autos que se suba a Pública, que se suba a Pública, que se suba a Pública, que se suba a Pública. Y no era la intención de venderlo. La intención era regularizarlo, pero no tenían nada. Esto prueba otra negligencia más en cuanto a la situación del parque automotor. Bueno, todas estas circunstancias, que me parece que no son menores, y que me parece que desde el punto de vista, y esto lo digo un poco como ciudadano, es decir, el Estado, que quien debiera dar el ejemplo a la hora de exigir el cumplimiento de la ley, es el primero que está incumpliendo. Cualquiera de nosotros que tiene un vehículo en estas condiciones no puede salir a la vía pública. Y acá no hay ninguna duda que estos coches que no podían estar, si se hubiera cumplido con la ley, esto no hubiera pasado. Esto no hay ninguna duda, se hubiera evitado, porque el camión no tendría que haber estado en la calle. Y como frutilla, disculpenme el término, el postre de todas estas investigaciones que hicimos, surge de la pericia mecánica del camión y de las fotografías que tiene la doctora Martonera, que se las puede exhibir de las condiciones que estaban en el camión. El camión estaba literalmente, literalmente atado por alambre que le limpia a parabrisas con un palo y con dos alambres. Bueno, no le digo el estado de las cubiertas, es el estado de los frenos. No tuvieron que aplicar el camión y no podían ser arrancados después de tanto tiempo que estuvo parado en el momento de la pericia y al momento de empujar el camión no funcionaban los frenos. En esas condiciones estaba circulando el camión de la municipalidad. Es decir, más allá de las prohibiciones legales, había unas prohibiciones materiales. El camión no estaba en mínimas condiciones de poder circular. En cuanto a la responsabilidad del camión en el hecho y demás, eso se está investigando en otra causa que es el homicidio culposo. Acá, insisto, por el especial pedido de Natalia, se avanzó en lo que se llama las causas conexas y determinantes del accidente y se llegó a esta denuncia que formulamos como consecuencia de las graves irregularidades que constatamos, pero con prueba documental con los informes que le acabo de entregar, que son informes de la verificadora y con los informes de registro de propiedad del automotor. O sea, que son dos causas las que se han trabajado. Son absolutamente dos causas independientes. Una es el del homicidio culposo agravado donde hay una persona imputada que es el conductor del camión que es un empleado municipal. Pero paralelamente se promovió una investigación en función de las expresas y en esa causa la doctora Martorella me encomendó particularmente la intervención mía porque es el doctor integrante del Instituto de Derecho Administrativo y con los abogados y en cuanto al tema de los juicios de responsabilidad contra el Estado y demás es un poco que yo me encargo de eso. Llegamos a esta conclusión, llegamos a verificar graves, puntuales, precisas y documentadas irregularidades en cuanto al funcionamiento para su salud y para mi mamá. Eso es todo. Bueno, esta información que pasó a usted en cuanto a los camiones salió publicada ya hoy en la agencia ANOVA. Bueno, en todo momento yo les traje a ustedes, yo ahí tengo una, tengo dos, he sacado otra. Yo voy pasando a pasar a los cintos. Ahí ustedes pueden verificar ¿Qué falta? Ustedes pueden verificar el número de patentes del autor, la fecha de la verificación, la fecha de la inspección y el resultado firmado por la gente de la INCITO. Y acá viene el punto, ¿no? Si los vehículos que fueron a hacerse verificar luego del ocurrido de la accidente, ¿por qué lo hicieron antes? Si lo podían haber hecho antes, muchas de estas cosas se podrían haber evitado. En este caso, decíamos que son dos causas, van por diferentes... por 20 años de carriles, son diferentes las responsabilidades. Es decir, a ver, acá las responsabilidades en esta causa hay responsabilidades penales, habrá en su caso responsabilidades civiles desde el punto de vista inorganizatorio, hay responsabilidades administrativas, que este es otro tema que a mí me llama poderosamente la atención. El intendente sabía de todas estas circunstancias porque después salió como loco a mandar a verificar todos estos vehículos. ¿Por qué no promovieron? Yo no estoy diciendo que sea el intendente el que tiene que ir a levantar el capó de todos los camiones para ver en qué situaciones están. Pero sí que hay funcionarios de la municipalidad que tienen esa específica obligación. ¿Y por qué no lo hicieron? Y si el intendente sabía que no lo hicieron porque después lo mandó a hacer no ordenó hacer una investigación de orden administrativo para saber las responsabilidades del personal subalterno que por algún motivo en particular no llevó adelante estas tareas. Es decir, también están encubriendo al resto de los funcionarios. Entonces, que alguien se ponga al fallo de este tema. Según la investigación, entonces, ¿qué pena le cabría con la situación? Yo insisto, lo que estamos haciendo, lo que promovimos y lo único que podemos hacer por ahora es promover una denuncia penal en orden del delito de impugnimiento de un uso público donde estamos responsabilizando en principio al intendente. Estoy diciendo que las otras responsabilidades se pueden debatir en otro orden. Por ejemplo, las responsabilidades administrativas podrían surgir de un sumario que perfectamente podría haber ordenado el intendente habiendo verificado todo esto. Dice, mire, yo no soy el responsable de esto, pero habrá un secretario de obras, un director del pañuel municipal, un director de... Alguien es responsable. ¿Y sabes si están haciendo algún trabajo en el sumario? No, no ordenaron ningún sumario interno. Lo que salieron es a tratar de cubrirse y a tratar de cubrir lo que nosotros habíamos constatado. Y también hay responsabilidad política, que bueno, ellos están en la órbita del Consejo de Liberales. Tengo entendido que hay dos pedidos de informes, uno del bloque de la Unión Civilista Radical y otro de la concejal Viviana Farías del Frente Peronista Renovador. Digamos, lo cierto es que, bueno, esas son otras responsabilidades de orden político donde habrá pedidos de informe, comisiones investigadoras y demás, pero eso, por eso le estoy diciendo que a raíz de este hecho, de esta circunstancia, puede haber una responsabilidad penal, que es esta denuncia que nosotros decimos, una responsabilidad civil que debiera promover la propia municipalidad para saber quién de sus agentes fue responsable de esto. Finalmente decimos, ¿la experiencia sobre el camión fueron realizados? La experiencia de camión fueron realizados y constató lo que le acabo de decir, ahí tenemos las fotografías, olvídense que no tenía luces, la situación que le dije yo del día de que estaba estado con el hambre, el sistema de frenos, la cirugía. Pero más allá decimos de la experiencia del vehículo, la experiencia del accidente... No, 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 no. ¿Eso cuándo se estaría desarrollando? No, no, no. Pienso que es por la feria judicial, por qué. Para poder hacer la pericia que hay en dos tiene que estar agredada la pericia mecánica. El chofer del camión tiene alguna responsabilidad de acuerdo... No, si lo dijo usted, pero... En el otro, en el otro. No, no, pero resulta que tengo entendido que este muchacho, el que manejaba, fue a... Digamos, le informó a su superior, que es este, el señor Auriti Primavera, Auriti, que no quería salir de ese camión porque no estaba en las condiciones y lo obligaron a salir. Bueno, es eso... ¿Se da la obediencia debida? Bueno, ese tema que usted está comentando es producto de una investigación administrativa que habría que surgir. Es decir, a ver, si usted me está diciendo que el propio personal que tenía que estar frente de esos camiones se negaba a cumplir la tarea y alguien le impuso la obligación de estar en esas condiciones, eso es una responsabilidad que debiera surgir de una necesaria y que la debieran reclamar las autoridades locales, no lo podemos exigir nosotros, pero sí el intendente para aclarar, mire, esta no es mi responsabilidad. Yo dispuse, ordené, establecí, cuando me di cuenta de esto, lo primero que hice es promovir una investigación, busqué quiénes son los responsables, los separé, pero nada de eso se hizo. Lo que se hizo es salir a tratar de cubrir, a descalificar, a tratar de, y esto es lo que a ella, que bueno que lo diga ella, no, que digamos, lo que a ella de alguna manera fue la que lo motivó a avanzar en todo esto, porque encima de todo tratan de imponer una versión del accidente, esto es otra cosa, pero tratan de imponer una versión del accidente que no se compadece con la realidad. Eso mejor que lo diga. No sé, ¿hay testigos? Sí. En cuanto al camión, digamos, ¿qué modelo es? Y si en algún momento el camión fue verificado, digamos, nunca, o sea, que en todos los gobiernos anteriores tampoco se hizo nada. Porque el patente de vieja no puede ser verificado. Claro. ¿En qué año se presenta la... 93. El 93 salió la disposición de la VTV. Salió la disposición de la VTV. En el 93, ya me asustaba, en el 93 salió la disposición registral de la obligación de repatentamiento con la larga América. A partir de allí debió haberse regularizado la situación de estos tres camiones. Igual hubo plazo. ¿Y la VTV cuándo empieza el tema de la VTV? Obligación. Creo que era el 95. Ajá. Creo que era el 95. Natalia, no sé qué vas a hablar de vos. ¿Qué Natalia? En cuanto a la mecánica del accidente, eso fue lo que... Sí. O sea, yo del tema del accidente, o sea, no puedo hablar por el tema que yo todavía no declaré y por respeto a la causa no puedo hablar de eso. Lo único que yo quiero decir es que se están diciendo un montón de cosas. Que... que llevo hablando por teléfono, que yo esquivé un charco, que esquivé un auto, que fui a parar, doble tan abierta que fui a parar al otro lado del cantero. Y algunos dicen que bajaste la veredita de la panadería. Sí, eso es lo que dicen. Hay un montón de cosas que se dicen. Yo les pido respeto. Respeto ni siquiera por mí, por mi hija. Yo cuando se declaro cuando termine las otras pericias se sabrán cómo fueron las cosas. Pero lo único que yo pido es respeto. Yo sé cómo fueron las cosas. Yo sé que... que también me arrozó a mí. Yo salí de acá a llevar a mi hija también como todas las juntas mañanas. La subí a la bicicleta y a las dos cuadras también mi hija me la mataron. Entonces yo quiero que paguen todo. Todo lo que... Desde el primer año me decimos. Yo no tengo nada en contra de Patricio Pobón. A mí no me interesa Patricio Pobón por ser Patricio Pobón. Le tocó a él y al intendente. Yo quiero que se hagan responsables. Porque ese camión sin freno salió a las 8 de la mañana con toda la gente. Para ser las 8 de la mañana toda la gente que va a... Está la escuela 17, está el tanque donde iba mi nena, está la número 1. Hay un montón y muchísimos compañeros de Antonella pasan por ahí. Le tocó en desgracia a mi hija. Pero podría haber sido cualquier otro. En qué cabeza cabe que salga un camión sin freno a las 8 de la mañana. Yo entiendo que como me han dicho que Peralta está muy mal. Lo siento por él. Pero Peralta está todos los días con su familia. Yo me quedé sin hija. Mi hija tenía 5 años. Y a mí yo no tengo nada. Entonces yo lo entiendo pero y también entiendo que algo lo hacen obligado a subirse el camión. Pero él podría haber hecho una cual y haber dicho yo no puedo seguir en esto. Ese camión no se podía controlar. Tenía... No entiendo nada. Ya me canta. Me dijeron que tenía un juego de dirección. No sé qué. Pero él podría haber hecho una cual y haber dicho yo no puedo seguir en esto. Pero él siguió. Entonces que se hagan responsables todos. No me interesa que sea Patricio Jóvar. No me interesa estudiarlo a Patricio Jóvar. No me interesa a Patricio Jóvar. Yo quiero que se hagan responsables los que ha tan permitido que ese camión saliera de la calle. Es lo único que yo quiero. Que sean responsables desde el primero al último. Porque ya mi hija no la tengo más. No la tengo más. Yo me vine a mi mamá hace 2 años cuando me separé de papá me vine otra vez a mi ciudad. Porque yo quería que mi hija estuviera se criara con sus primos o se criara con su familia. Y yo hoy no la tengo más. Yo quiero aclarar algo sobre lo que dijo en este momento Natalia. En ese camión iban 3 personas. El conductor es Peralta que está inculcado de la causa y la diversión instalada en Miramar en cuanto a que la responsable de este accidente es Natalia surge de las dos declaraciones testimoniales de los dos empleados municipales que iban como acompañantes de Peralta. Uno que tiene 33 años de antigüedad y otro que tiene 23 años de antigüedad. Estas dos versiones son totalmente opuestas a testigos directos que vieron como ocurrió el homicidio y que son 4 o 5 en su totalidad. Entonces quiero que queden claro que también desde la municipalidad a través de sus empleados se trató de deslindar esta responsabilidad hacia la madre de la menor. Y por otro lado también señalar que el intendente pese a los pedidos de la fiscalía para que remitan por oficio las copias certificadas de los desgajos del trabajador Peralta y del desgajo de él también hasta el día de la fecha tampoco colaboraron con la sentencia. ¿Las declaraciones de los testigos son todas parecidas? Sí. Y una forma a propósito lo dice la doctora Martorella de tratar de acá se trató en principio de instalar una versión en cuanto al accidente. El segundo tema que se trató de descalificar a la madre de la menor. Diciéndole o pretendiéndole adjudicar la responsabilidad del accidente. En tercer lugar lo que se hizo es tratar de armar toda una red de complicidad y de encubrimiento para tratar de regularizar toda la situación de irregular vaga la redundancia que se encontraba en el parque automotor de la municipalidad y ahí surgen todas las irregularidades que nosotros hemos verificado en el parque automotor de la municipal que surgen de los registros. Pero en cuarto lugar surge la propia pericia que estamos esperando la gineatológica pero miren esto es sentido común básico. Acá decían de que la madre había embestido el camión eso es lo que trató de imponer a la municipalidad miren la fotografía y fíjense cómo está la bicicleta y dónde está el impacto de la bicicleta si no está el impacto en la parte de atrás cuando está rota el asiento y dónde está rota la horquilla cómo puede ser que vaya a emitir al salvo que vaya a marcha atrás con la bicicleta es decir claramente claramente lo que acá se quiso hacer viendo la situación de irregularidad que había en la municipalidad es primero instalarle la responsabilidad justamente a la madre de la víctima segundo establecer todo un sistema de complicidad interno para tratar de tapar las irregularidades del parque automotor que surgieron ella estaba muy angustiada de entrada y decían están haciendo todo están cambiando los registros y decían quédate tranquila porque esto a la larga va a surgir porque las pruebas documentales así lo marcan a mi mamá le dijo quédate tranquila que acá vamos a encontrar a los responsables que responsables se encontraron si están todos en la misma situación no hicieron nada no echaron a nadie no hicieron nada entonces ¿qué responsabilidades encontraron? ¿qué es lo que trataron de ayudar? a nada a nada concretamente todo lo que se hizo después para tratar de cubrir se hubiera hecho antes después no hubiera pasado primero porque ya no hubiera estado nada en la vía pública estas condiciones y si hubiera estado acá en el centro no hubiera ocurrido así que bueno en definitiva esos son más o menos las nuevas antecedentes esta es la nueva investigación que se promovió ¿cuáles son los pasos a seguir? los pasos a seguir insisto la causa está en la fiscalía número 10 la causa del cumplimiento de los recursos públicos nos hemos presentado como parte particular notificado hemos aportado todas estas pruebas documentales algunas de las que ustedes desearon que es el informe de la BTV los informes registrales que nos pedimos al registro de propiedad automotor hemos pedido que vengan a declarar los empleados de la municipalidad y los responsables del sector se supone que la municipalidad lo que debiera hacer es colaborar en esta investigación y aportar un sumario administrativo hacer urgentemente una investigación interna para deslindar la responsabilidad y no ahora que lo descubrimos disculpenme el término que ya están que ha quedado patente todo esto lo primero que tienen que hacer es promover en forma urgente la investigación ¿ha sido notificado el interno? mire creo que en principio pudo haber sido notificado por los medios no lo va a notificar la fiscalía hasta tanto y cuanto a él no tome intervención en la causa pero usted ha hablado de dos causas esta es la causa por falta de los deberes un homicidio culposo agravado donde se acaba de decir si se ha imputado la alta es una interna práctica independiente y eso es el homicidio culposo agravado ¿qué pena puede ser de la tercera? de dos a cinco años más allá inhabilitación ¿y el tema del otro del intendente inhabilitación para cargos públicos? absoluta para cargos públicos y hasta dos años de prisión porque supuestamente va de candidato a senador no creo que pasar no esto va a tardar mucho digamos no la inclusión a ver como todo muchas de estas cosas aparecen como empañadas por la oportunidad pero esto no ocurrió y esto ocurrió el 22 de mayo si a partir del 22 de mayo nosotros avanzamos en esto esto se dio a conocer porque conseguimos la documentación ahora porque nos costó como le explicábamos a Natalia no es que yo fui al registro y pregunten vengo a pedir la documentación si no se la dieron a la fiscal calcule lo que nos costó a nosotros conseguir la documentación y los informes las intimaciones que tuvimos que impulsar y demás si nosotros pudimos avanzar antes que el ministerio público conseguir la información fue la información que nos dio pie para con fundamento para hacer esta denuncia la doctora Martín Azul es la que está a cargo del homicidio culposo doctor recién nuestro colega decía que ya está en medios nacionales esta información se la dieron a ustedes y ustedes creen que puede esto ahora que estamos viviendo un momento político-electoral llevar a cabo algún tipo de su gestión estas citas son especulaciones políticas que creo que le corresponden a los miembros de la comunidad política por eso le estaba diciendo que a partir de todo esto hay una responsabilidad penal que es esto hay una responsabilidad civil de carácter indemnizatorio que nosotros la vamos a promover contra los funcionarios responsables por ejemplo el 1112 del código civil no vamos a responsabilizar al estado porque después los desaguisados de los funcionarios nos tenemos que pagar todos es decir que se haga a cargo quien es eventualmente responsable después hay una responsabilidad que se supone que la municipalidad debiera emprender urgentemente para ver quienes son los agentes puntualmente responsables y luego hay una responsabilidad política que es así responsabilidad política supongo yo que ya de alguna manera por lo que le decía los dos bloques del consejo del liberante han cursado pedidos de informe han pedido tengo entendido la conformación de la comisión investigadora incluso creo que la familia estuvieron ustedes estuvieron con los consejales de la posición sobre la pregunta que le dije a quien le acercó este mismo material en los medios nacionales fueron ustedes no, no, no nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía y obviamente esto después le pidieron tomar ordenes públicos yo se la me la pidieron la cabida más se la puse a los otros concejales que me la pidieron que fueron aquellos que fueron los que promovieron el pedido de informe que en principio habría que decirle que también le estamos muy agradecidos porque fueron los que de alguna manera trataron de creo que los pedidos de informe no fueron contestados tampoco, no pero que de alguna manera trataron de motorizar una investigación interna bueno es una cosa gracias